Música Amigos, nuestro invitado esta mañana es el señor Ricardo Zubieta. Él es un consultor y representa empresas extranjeras en Panamá. Señor Zubieta, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días a todos y gracias por la invitación. Bienvenido, Camila. Bueno, ya estamos prontos a iniciar una nueva administración a partir del lunes y si bien hay muchos temas en el aire, algunos que serán más prioritarios que otros, la economía sigue siendo una de las principales preocupaciones del panameño y creo que ha habido mucha conversación sobre los niveles de deuda de Panamá y cuál va a ser el rol ahora con la pausa y salida del proyecto de Minera Panamá. Pero me gustaría echar un poquito para atrás porque en los últimos años escuchábamos, particularmente después de la pandemia, la necesidad de una recuperación económica. Aquí se hizo un plan de 12 acciones para la recuperación económica y esa era la frase que se usaba, recuperación económica. Me gustaría empezar por, ¿esa recuperación económica ya pasó? ¿Estamos en medio de ella o todavía no hemos entrado en una recuperación económica? Bueno, esa es una pregunta muy buena y bastante compleja, pero la voy a tratar de simplificar lo más posible. Sí había una hoja de ruta, pero la hoja de ruta quedó básicamente en papel, para ser muy sincero. Hubo muchos objetivos que se quisieron alcanzar, unos que sucedieron por inercia. El mejor ejemplo es el turismo. En turismo hubo esfuerzos, pero la verdad que el turismo se ha ido recuperando a pesar de que han estado las acciones un poco pasivas por parte del gobierno. Yo que estoy más enfocado en la parte de atracción de inversión extranjera, se creó ProPanamá, que fue una tremenda noticia. ProPanamá creo que ha tratado de hacer lo mejor posible con las limitaciones que tiene, pero por el otro lado hay un monstruo de tres cabezas, cuatro cabezas a veces, que impide que esas políticas de incentivar la inversión extranjera sean más eficientes. Entonces, es por sector. Tú puedes decir, bueno, el agrícola. El agrícola se ha recuperado. No, el sector agrícola no se ha recuperado. Entonces, hay que irse por segmento de la economía como está cada una. Logística, sí, tú puedes decir, logística se ha recuperado, pero también hay muchas cosas por hacer en logística. Yo creo que es hora en el tema logístico, por ejemplo, todas estas políticas que se dieron y discusiones en el gabinete logístico que ya se empiecen a aterrizar. Quizá va a hacer falta un ente que precisamente regule es que todos los jugadores de la cadena logística estén alineados, que se comparta data. No podemos vender el país eficientemente si no tenemos una data unificada y real y que no sea la data que me está dando uno de los jugadores de la cadena. No sé si me explico. O sea, no puedo irme a vender la información que me dio un puerto. No, no puedo. Tengo que yo, como país, saber efectivamente cuál es la información, qué se está moviendo y por dónde se está moviendo, por ejemplo. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es el estatus? ¿Qué cuenta como inversión extranjera directa? Creo que sería como un FDI, sería en inglés. ¿Qué cuenta como inversión extranjera directa? O sea, ¿qué es? Y cómo estamos, o sea, en comparación con nosotros y con la región. Aunque la región es un poco complicado, yo incluso lo busqué y Lloyds Bank decía que Panamá y Costa Rica lideran la inversión directa extranjera en Centroamérica. Pero no sé, no sé si eso habla mal de la región, o sea, bien de nosotros o mal de la región. No sé si me explico. Entonces, ¿estamos donde queremos estar? A ver, la inversión extranjera incluye todos esos flujos de capital que llegan al país. Pero, y aquí es donde viene, efectivamente hemos liderado a la región por muchísimos años, por muchos años. Pero también tuvimos dos megaproyectos. Tuvimos la expansión del canal de Panamá, que lo decimos rápido, decimos la expansión del canal, pero en verdad fue otro canal de Panamá que hicimos. Y además está la mina. La inversión de la mina, que estemos a favor, en contra de la mina, fue una inversión importantísima. Tú le quitas esos dos ingredientes a la inversión extranjera en Panamá y realmente Costa Rica nos lleva muchísima ventaja en atracción de inversión extranjera. Y eso no pasa solo porque... ¿Qué cuenta como inversión extranjera? O sea, nada para separar, para ponerlo para la distribución. No está debidamente contabilizada. Me estoy adelantando un poquito a tu siguiente pregunta. Porque, por ejemplo, inversión extranjera es tanto la multinacional que se establece en Panamá y que genera muchísimos empleos de calidad, así como el extranjero que abre un hotelito en el interior de seis recámaras. Ambas son inversión extranjera. ¿Cuál queremos atraer? Las dos. ¿Y qué requieren? Cosas muy distintas. El inversionista de que están proponiendo todos sus ahorros en un proyectito pequeño requiere cierta ayuda que es muy distinta a la que va a requerir una multinacional que se está estableciendo lo más probable en la ciudad de Panamá. Hola, señor Sieta. ¿Y cómo estamos? Entonces, tenemos que diversificar lo que estoy escuchando. A veces nuestro número está un poco no inflado, pero... Tenemos que hacer varias cosas. Es un poco precario, porque cuando uno tiene todos sus huevos en una canasta, si ese desaparece, te desestabiliza todo lo demás. O sea, tenemos que diversificar, entonces. Sí, sí hay que diversificar definitivamente, pero también vamos a empezar por lo positivo. Y lo positivo es que los elementos los tenemos. Los elementos para poder vender el país los tenemos. Tenemos los regímenes especiales y todas las demás cosas. La posición logística, el dólar, todas estas cosas que ya sabemos ya están ahí. Eso no va a cambiar, eso está allí. Sí tenemos un tema de reputación en algunos países que tenemos que combatir. Y tenemos ya al nivel interno cosas que resolver, como lo que comentaban antes, la unificación de esfuerzos. Tenemos a ProPanamá vendiendo, tenemos al Ministerio de Comercio vendiendo, tenemos en este gobierno a la presidencia vendiendo y a veces la cancillería. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque se pisan los pies los unos a los otros. No se ve bien para un inversionista extranjero que llega un ministerio y dice, bueno, pero ahora tienes que hablar con tal persona porque esta otra es la que en verdad te va a ayudar. Eso es falta de seriedad. Si uno está vendiendo, uno es el que vende. Entonces, tenemos ProPanamá, aprovechemos ProPanamá. A ProPanamá hay que profesionalizarlo, hay que invertirle en tecnología, en especializar al personal. Como tú dices, esto hay que desificarlo. Y no es lo mismo vender la posibilidad a que un banco se establezca en Panamá a vender una empresa agropecuaria. Son animales completamente diferentes y que les tienes que hablar en su idioma, además. Entonces, una persona que puede vender servicios financieros tiene un currículum muy distinto a la persona que te va a vender la posibilidad de establecer una empresa agroindustrial. Dos cosas diferentes. Entonces, ahí va la, por eso digo, el tema de profesionalizar ese equipo, especializarlo. También la tecnología. Ya existe la tecnología hace muchos años que te puede establecer quiénes son las compañías que están buscando dónde ir. O sea, o que están buscando nuevos destinos. Entonces, eso ya existe. Es cuestión de trabajar con estas empresas para ver, oye, a quién le tocamos la puerta y ser más selectivos. O a quién le queremos tocar la puerta para que venga el país. Señor Zubieta, a ver. Panamá es un país rico, de acuerdo a las estadísticas. Pero es muy pobre en educación, en salud, entre otros sectores. Las últimas administraciones, las últimas décadas de gobierno hemos sido testigos de que ese manejo de la figura de país rico parece ser una entelequia que está en nuestras mentes y en la mente de los hermanos, de los países hermanos vecinos. Cierto, Panamá es una nación con el dólar como moneda de uso legal, pero además de eso, que vemos una capital de la República que es un espectáculo a la vista, estoy hablando. La primera pregunta que yo me hago es ¿cómo hemos permitido hasta ahora, al efecto de la inversión privada, que tengamos la mala reputación de que aquí en Panamá para hacer negocio hay que pagar coimas? ¿Usted está claro en eso, señor Zubieta? De que aquí le dicen a los inversionistas, ah, venga, pero yo quiero un pedacito. ¿Cómo podemos acabar con eso, señor Zubieta? Bueno, yo creo que eso afecta no solo a la inversión extranjera, pero nos afecta a todos nosotros y nos afecta a nosotros todos los días y asimismo a los extranjeros. Y efectivamente esa reputación existe. Nuevamente, tratando de verlo en positivo, y digo, esto es consuelo de tontos, pero esa reputación la tiene todo el continente latinoamericano. Si, pero me preocupo, Panamá. Yo sé, yo sé, pero a lo que voy es una empresa, uno se va a vender el país a Canadá o a Europa. Yo sí, pero eso se sucede. Yo utilizaría el tema promover, no vender. Porque aquí lo comencé y venden en cruza, ¿no? Cuidado, ¿eh? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Porque, bueno, al promover Panamá, ya sea en Canadá, en Europa, donde uno vaya, ese es un temor legítimo que tiene cualquier inversionista. Y en un mundo ideal, no tiene un inversionista por qué depender del Estado. Si las reglas están claras, no tiene ni siquiera por qué depender del Estado. No sé si me explico. Si tú sabes precisamente cuál es el proceso que tienes que llevar. Reglas del juego. Reglas del juego. Exacto. Si las reglas del juego están claras y se me van a respetar, ¿yo por qué tengo que hablar con el ministro X o el director tal? Si ya todo está clarito. ¿No? Desafortunadamente ese no es el caso. Y muchas veces pasa que sí, tenemos que ir nosotros mismos, yo mismo como asesor, le tengo que recomendar a un cliente que, oye, esto lo vamos a tener que hablar con tal ministerio, con tal dirección, ¿por qué no estamos avanzando? ¿No? Y llamar a los abogados y todo lo demás. Eso no debiera ser. Con algo que es estándar, si es un negocio nuevo que se está trayendo al país, ahí se entiende perfectamente. Pero si algo que ya existe, no debe haber ninguna necesidad de hablar con nadie en ningún gobierno. Ahora, licenciado Subieta, ¿cómo está la salud de la zona libre de Colón? Porque yo siento que hablamos muy poco de la zona libre de Colón. La verdad le tengo, señor Rubén Darío, le tengo que dar con todo respeto, yo no conozco mucho la zona libre, no trabajo mucho con la zona libre tampoco. Entiendo, por lo que me ha dicho un cliente mío que sí lo hace, que la zona libre se ha recuperado mucho, pero principalmente porque por alguna razón el negocio ha mejorado en Venezuela. No que la situación política de Venezuela haya mejorado, pero entiendo que ha mejorado bastante. El malestar de Venezuela ayuda a Panamá. Por supuesto. Es una ironía del destino, ¿no? Y no debemos nosotros prejustizar la tragedia de países hermanos en nuestro beneficio, aunque el destino es así, pero bueno, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Esta mañana nos acompaña Ricardo Zubieta, él es consultor internacional, representante de muchas empresas extranjeras en nuestro país, y estamos hablando, y en esto, señor Zubieta, el único lenguaje que yo uso es el de la franqueza, yo no tengo ningún problema en decir las cosas brutalmente claras. A ver, la inversión de los Estados Unidos de América, de empresas estadounidenses, en las últimas décadas, ha mermado, ha amainado, viene poca, por no decir casi ninguna, inversión estadounidense en la República de Panamá, lo cual es una ironía vulgar por los vínculos que tenemos nosotros con la principal economía del mundo. A ver, uno de los elementos, y hay que decirlo, por lo menos en este programa nosotros lo decimos, es que hablábamos de reglas de juego, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea, las empresas que pagan Coinbase les va muy mal, muy mal, y el temor que hay, precisamente por ese temor reverencial que aparentemente a veces las autoridades en Panamá tienen, de no meterse con los grandotes, con los influyentes, trae como consecuencia ese mal prestigio que tenemos, como que es un país donde todo está alrededor de la coima, alrededor del juego a vivo, etcétera, y nos ha lastimado muy seriamente. Es hora, a mi juicio, de que ya pongamos un alto a eso y que las reglas de juego, usted decía, queden transparentemente claras a la vista de todos y que vuelva o que retorne a Panamá la inversión estadounidense, y por supuesto que es la europea, y me duele mucho decirlo, pero me alegra a la vez porque, bueno, considero de tontos, no, si no sé realista, me alegra que los inversionistas estadounidenses en lugar de venir a Panamá se van a Costa Rica, ahí están un montón de empresas importantísimas de gran prestigio en El Salvador, entonces esas empresas que se van a Costa Rica son como un gancho que atraen a otras empresas también de estos países. ¿Por qué las reglas de juego no están claras desde su perspectiva? Usted como consultor, señor Subieta, ¿qué podemos hacer para cambiar esa dinámica que nos está lesionando severamente? Bueno, igual que en una empresa, y aquí sí hay una semejanza importante entre las empresas del mundo privado y el público, y es que el ejemplo viene de arriba. El ejemplo tiene que venir de arriba con el ejemplo en todas las actuaciones, no solo del presidente de la República, de los ministros, de los directores, y que eso permea hacia abajo. Si ese ejemplo no se da, no sucede. Tú puedes tener el empleado más correcto del fondo, pero si estás viendo que arriba hacen bellezas, tú simplemente lo empiezas a ignorar y ya se hace parte del modo de operandía de la empresa y en este caso del Estado. Entonces, eso es un tema que tiene que venir desde arriba. Sí, pero usted como consultor que tiene ese manejo, ese roce con inversionistas extranjeros, ¿cómo podríamos nosotros retomar la senda o el sendero de hacer lo correcto adecuadamente para que vengan con confianza para más y el temor de que pueden quedar desprestigiados? Porque hay la impresión de que aquí para hacer negocio hay que coimear. A ver, cuéntanos. Mira, eso es bastante, es cierto, pero también es relativo. O sea, en las empresas que yo asesoro, por ejemplo, yo no he tenido ningún, ni un solo incidente de que nos han solicitado coima ni que parece que nos van a solicitar coima, ¿no? Y es parte de lo que uno como profesional tiene que decir que oye, mira, esto es lo que dice aquí, vámonos por aquí. Ahora, dicho eso, ninguna de las empresas que yo represento ha hecho un negocio novedoso en el sentido que es disruptivo ni nada por el estilo, que yo creo que ahí es donde más se presta para la subjetividad de los funcionarios. Y nuevamente, como decían antes, esa corrupción, esas solicitudes especiales, esos trámites express, aplican a panameños y extranjeros. No es que esto aplica solo para inversiones extranjeras, nos aplica a nosotros todos los días. Ese daño, solucionándolo a lo interno, lo solucionamos a lo externo. De hecho, hay temas que los extranjeros tienen, beneficios que tiene la inversión extranjera que los panameños no tenemos. La ventanilla única, la ventanilla única es una gran cosa, ojalá tuvieran una ventanilla única para inversionistas. Ojalá tuvieran una ventanilla en que una sola ventanilla te ven el tema migratorio, el laboral, la permisología y le puedes dar seguimiento. Estamos hablando, te estoy hablando de las multinacionales, no te estoy hablando de cualquier inversionista. Si eso lo tuviéramos para un inversionista panameño, una pyme, sería una belleza, ¿no? Eso te ahorraría un montón de trámites y de burocracia y de coima, porque eso es lo que genera, ¿no? Sabemos que la burocracia genera coima y corrupción y demás. ¿Y qué nos impide tener una ventanilla única para lo local o para cosas más pequeñas, que en teoría deberían ser hasta más fáciles? Sí y no, sí y no, porque las empresas multinacionales tienen un reglamento muy específico para ellas, entonces te estás limitando a eso. Panamá puede hablar desde una zapatería hasta un fabricante de medicamentos, dos cosas completamente diferentes con un montón de entidades distintas, entonces bueno, ahí ya desde el punto de vista operativo es mucho más complicado. Ahora, una consulta, ¿cuáles son los principales mercados de Panamá? O sea, donde Panamá, ¿cuáles son los países que tienen mayor inversión directa extranjera en Panamá? Mira, por muchísimos años fue Estados Unidos, pero como bien anotaban antes, los Estados Unidos se ha ido, ha quedado un poquito relegado y aquí ahí de lado y lado con el tema de Estados Unidos que quiero aprovechar para tocar ese punto de vuelta porque Estados Unidos también se ha enfocado casi que exclusivamente en el tema seguridad y cada vez que tú hablas o el Estados Unidos habla sobre Panamá o con Panamá sobre seguridad rara vez sobre generación de inversiones la excepción y es una excepción enorme y ojalá tengamos tiempo de oportunidad en el tema de los semiconductores ahí tenemos una oportunidad de oro que ahí sí nos los están presentando y ojalá lo podamos aprovechar pero bueno aparte de Estados Unidos yo te diría Gran Bretaña tiene una inversión increíble en Panamá por un gran proyecto por un proyecto muy grande entonces es difícil bueno ¿quién es el que más tiene? bueno es que un megaproyecto te voltea el balance ¿no? Holanda tiene inversiones importantes en Panamá en desarrollo y en tecnología por ejemplo depende mucho del tipo de segmento ¿cuáles son los mercados a los que deberíamos apostar? o sea como que son son potenciales no necesariamente los tenemos pero que representan oportunidad esto es complicado porque está segmentado por industria entonces por ejemplo yo acabo de venir de Canadá de la zona este de Canadá entonces a la zona este de Canadá les puede Panamá le sirve muchísimo a esas empresas que se están abasteciendo de Asia Panamá las puede ayudar tanto en el nearshoring que es aproximar esa producción a Canadá como en el pushing o sea de los productos canadienses que se están empujando hacia esa área del mundo somos mucho más competitivos en eso que Miami por ejemplo y de esas reuniones que estuve en Canadá me cuenta que Miami nos lleva muchísima ventaja en ese mercado a pesar de que Panamá es mucho más competitivo en costos en tiempos en precios y demás entonces depende del lugar geográficamente del tipo de producto y del tipo de actividad en Europa por ejemplo si solo estás haciendo actividad en Europa pues Panamá no te representa gran ventaja pero si estás haciendo Europa algo con una con el oeste de los Estados Unidos oye quizá Panamá si te sirve no y así ¿cuáles son nuestros principales nuestros principales competidores y lo pregunto porque bueno mencionó Miami que a pesar de que Panamá tiene mayores ventajas Miami nos está llevando a la delantera y por lo menos para un mercado en específico o sea ¿cuáles son las áreas que deberíamos ver? o sea no solamente como para decir que ok hay que tener cuidado acá pero incluso para aprender de estas incluso yo recuerdo hace 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 unos años he venido a unos eventos afuera que trataban un poco sobre temas y hablaban mucho de África hablaban mucho de Nigeria y que eran como mercados potenciales donde empresas podían invertir y estaban vendiendo mucho la idea de de Nigeria y África en general como un como un futuro como el que en los próximos 10, 20 años iba a ser el gran mercado ¿quiénes son nuestra competencia principal? mira nuestra principal competencia es regional obviamente y nuestra principal competidor ahora mismo es Costa Rica Miami para ciertos sectores por otros no porque la verdad es que Miami es mucho más caro pero Miami tiene una competencia innegable es parte de los Estados Unidos entonces si una empresa va a vender a Latinoamérica y Estados Unidos es Miami pues Miami no podemos competir Costa Rica sí Costa Rica nos lleva de venta igual que en el turismo porque llevan años trabajando el tema de la promoción aparte no te hablo de la turística como un sitio para atracción de inversiones Costa Rica lleva años en esto con mucho financiamiento público y privado entonces nos lleva muchísima ventaja a manera de ejemplo nuevamente en el viaje de Canadá hablé con la asociación de semiconductores de Canadá para ver el tema de los semiconductores yo pensaba que estaba siendo súper vanguardista hablando con ellos ya resulta que los ticos no solamente ya hablaron con ellos sino que hablaron con empresas canadienses nos llevan muchísima ventaja porque ya tienen un engranaje formado para esto cosa que en Panamá Panamá tiene tres años solamente tres años y tanto nos falta bastante y hay que meterle mucho cariño y qué podemos aprender de Costa Rica o sea qué están haciendo cuáles son como las principales las principales elecciones que podríamos nosotros incorporar de Costa Rica la primerita primerita continuidad consistencia constancia consistencia los productos como digo los productos panameños están ese no es el problema el problema es cómo lo vendemos y a quién y a quién y a quién ante quién vamos a promover el país nosotros hacemos muchos viajes de promoción pero esos viajes de promoción que hacemos son como esto es todo lo que hay en Panamá a ver quién cae y quién termina cayendo bueno quien va a comprar un par de apartamentos y a sacar su visa que eso es importante ojo no lo estoy menospreciando pero en esa venta no te va a venir ninguna empresa grande una empresa grande tienes que tú ir a visitarla y tú proponerle cómo Panamá le beneficia es otra venta completamente distinta y ahí sí que nos falta ahí sí que nos falta bastante como dije de tecnológica y del personal si a lo siguiente le voy a decir algo que hace falta en Panamá vamos a hacer docencia vamos a mirarnos en nuestros propios pecados y errores para poder subsanarlo y dar un paso de gigante adelante esa es la idea usted no puede ilustrar muy bien porque ese es su negocio ese es su trabajo en el año 1922 el doctor Eusebio Morales hizo una propuesta de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debían ser seleccionados entre los mejores juristas del país comenzando por ahí segundo que ellos los escogidos los elegidos fueran nombrados de por vida ¿sí? pero además de eso que tuvieran a prueba blindado su prestigio y su nombre y su honorabilidad en Panamá hay un problema de muy grave de seguridad jurídica y me explico aquí hubo un fallo de la Corte en el tema minero y adivine qué se lo brincaron estamos claros nadie habla de eso nadie habla de eso puso un entredicho a la Corte Suprema de Justicia de Panamá la última instancia que hay al permitir eso le estamos diciendo al mundo muchachos en Panamá el país de que todo es posible independientemente de fallos de la Corte Suprema de Justicia vergüenza absoluta y como si fuera una pastilla la chuparon y se la trajo entonces ese tipo de situaciones señor Subieta repito yo hablo brutalmente sincero no nos ayudan para nada o si nos están ayudando no claro que no el tema de la institucionalidad yo creo que es fundamental y yo en el tema ya personal no comercial he estado en ese tema yo creo que ya por más de 10 años pero en lo positivo que podemos ver porque siempre me gusta rescatar algo positivo hace 10 años nadie hablaba de institucionalidad la palabra institucionalidad yo me acuerdo no sé ni cómo se comía hoy en día vemos lo que pasó en la Asamblea Nacional y parte de su bandera parte de la transparencia es la institucionalidad y la institucionalidad nada más que las instituciones hagan lo que deben hacer hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien entonces no me tienes que ver la idea de la institucionalidad para mí es fundamental y para el desarrollo del país en general indistintamente de la atracción de inversión es que nos afecta a nosotros todos los días ¿no? sí hay que como dice ya que estamos hablando de semiconductores hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip rápidamente tengo un corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted nuestro invitado esta mañana aquí en este programa En Perspectiva es el consultor y representante de empresas financieras en Panamá Ricardo Zubieta señor Zubieta a ver decía por la pantalla para los que me están escuchando a través de Facebook Live que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en nuestra zona de confort ¿ok? somos un poquito como está bien no está bien pero pero vivimos con eso a ver me explico cuando cambian los gobiernos la pregunta ¿cuál es? ¿y tú conoces al ministro tal? si hombre como no este pariente pularo mexicano hay un contubernio en ese sentido pero hay algo todavía más delicado yo lo entiendo esa parte la entiendo perfectamente porque es parte de nuestra subcultura miren no digo cultura subcultura está bien vivimos con eso decía que no hay nada peor que tener un hijo cabezón y que tú digas que no es cabezón todo el mundo lo ve menos tú no sé si me ha explicado porque lo ves con ojos de cariño y perdonen no pensas si es que lleva implícita o no pensas que no es la idea bien uno la problemática en Panamá realmente data de décadas esto no es nada nuevo usted decía fuera de pantalla que uno de los problemas radica en que los salarios de los altos funcionarios primero no son realistas con los tiempos siglo XXI tenemos salario del siglo XX por decir lo menos no estoy hablando de que aquí hay que hacer incrementos salariales grotescos no ajustarnos a una realidad dos ese concepto de que popular viene de la empresa privada y se va a sacrificar sus ganancias sus ingresos en la empresa privada para venir a servir al gobierno no sé hay mucha gente que lo hace de muy buena fe de muy buena fe pero hay otros y no lo digo yo los hechos hablan por sí solos tienen que hacer negocio igual que el que invierte en política no existe la dádiva eso no existe invierto 100 mil saco un millón esa es la realidad lo sabemos pero no lo decimos hombre yo lo digo sin ningún problema señor subjeta ahora mismo hay un escándalo con los de TESA los señores estos de TESA que no voy a tocar los días solo no es hora de que se considere que los funcionarios no únicamente ministros etcétera sino de alto nivel los que tienen responsabilidades mayores superiores que manejan millones de dólares para evitar la tentación la malévola la tentación que existe en todos nosotros buscar una forma de controlar eso para evitar el problema de la coima y del salve del señor subjeta ¿cómo se puede hacer eso? en su opinión yo no soy especialista en el tema y es un tema es un tema complicado porque estoy 100% de acuerdo es una limitante y estamos ojo estamos pensando solamente en ministros y directores voy a pasar eso voy a pasar eso al ejemplo a lo que estábamos hablando antes de la promoción de inversión pro Panamá lo que comentaba hace un rato si tú quieres conseguirte una persona que te ayude a promover la atracción de inversión en el sector financiero panameño tú tienes que conseguirte una persona del sector financiero que sea creíble afuera de Panamá que hable el idioma de esos inversionistas ¿cuánto vale? ¿cuánto vale esa persona en el sector privado? ¿cuánto le puedes pagar en el sector público? si tú no le puedes pagar lo mismo o un poquito más olvídate porque el sector privado puede además hacer carrera acá no entonces no vas a lograr subsanar eso hasta que no porque nuevamente el director tiene un techo que se lo pone a los demás funcionarios que están debajo de él ningún funcionario obviamente puede ganar por encima del director o del ministro quedan por debajo entonces se le pone una limitante importante ¿cómo yo voy a vender en el sector financiero que es uno de los mejor pagados en el país desde el sector público? Conchole salarialmente es muy muy difícil ¿cómo vas a hacer eso? te tienes que conocer una persona que de verdad ame la función pública como nada en su vida o una persona que ya tenga sus finanzas garantizadas y que el salario sea como un extra pues ahora eso me lleva a un punto similar y es que cuando le pregunté en qué nos saca cancha Costa Rica habló de la constancia y parte del problema es ese que nuestros funcionarios cambian en una gran proporción cada cinco años entonces por ejemplo si se está negociando con una con una empresa extranjera en no sé en dónde en Alemania no sé si hay una persona que ha llevado el proceso y a partir del lunes o sea y es quien ha conversado y quien ha almorzado y el que ha ido en las visitas y al que conocen que la secretaria cuando lo ve dice ay cómo está tal persona y de la nada a partir del primero de julio solamente porque somos así comienza a llegar otra persona y tiene que volver a construir esa relación y tiene que volver a conocer a la secretaria del otro y volver a sacarlo a almorzar y volver eso no hay posiciones en el estado que no deberían ser afectadas por el cambio de gobierno totalmente que simplemente por por la por el tipo de posición por la por el trabajo que se tiene que hacer entonces vamos a volver a sufrir eso entonces un poco más delgado señor Suyota permítame aquí tiene que haber una política de estado comenzando por ahí porque y es una realidad el ministro que haya nuevo olvida todo lo que hizo su antecesor vamos a hablar como hay que hablar vamos a poner las cosas claras algo que se está haciendo se detiene y hemos visto mucha mezquindad proyectos grandísimos que quedaron en la nada casi están en la ruina hay que enmendar ese tipo de errores pero para eso tiene que haber voluntad y decisión también eso es lo que creo y nombrar y nombrar gente capaz claro porque si una persona una persona capaz es la redundancia tiene la capacidad de darse cuenta oye este proyecto es bueno nos beneficia voy a seguir dándole tiene se puede se puede por sí mismo se puede dar cuenta y por eso digo el tema de Costa Rica es la continuidad la consistencia quien sea que le toque esta función ahora a ver bueno que se ha hecho hasta ahora en Propanamá oye esta cosa ha funcionado vamos a seguir por acá que hace falta bueno le podemos agregar otras cosas pero sigamos con lo que ya estamos trabajando no cambiamos el rumbo ahora otra vez porque otra vez es lo que nos ha pasado en turismo eternamente cambian el librito cada cinco años y vuelve y cambia el librito señores ya quédense con una marca y aunque no nos guste dale hasta que nos guste Costa Rica ha sido muy eficiente en la venta del producto país o sea Costa Rica Jamaica nos llevan kilómetros por delante Guatemala y hay paro para no hablar de Colombia por supuesto pero también ¿sabe qué señor la seguridad jurídica es importante? claro parte del problema en Panamá es que no hay rendición de cuentas y me explico hablemos de Costa Rica con todo respeto a esa nación en Costa Rica han metido presos a tres presidentes ¿está claro o no? tres no uno no dos tres presidentes eso te manda una señal de que aquel que la hace la paga sin embargo en Panamá no hay certeza de castigo y esa es parte del problema o sea la gente hace lo que sea porque vamos después como arreglamos más adelante es así o no así señor yo creo ¿no? totalmente sí tiene que haber reglas claras y certeza y certeza del castigo si la haces la pagas independientemente de quien sea ¿no? caiga quien caiga como o sea o sea o sea o sea o sea caiga quien caiga y si es mi primo pero bueno tenemos el síndrome del país chiquito de que ese es mi tío ese es mi primo y es mi amigo los parientes bueno pero no puedes defender a todo el mundo si la hizo tiene que pagar las consecuencias oiga señor Ricardo Zubieta la verdad es que y seguro que nuestro oyente han disfrutado mucho de sus aportes y déjanos poner a pensar porque estamos en una nueva era que comienza unos días y no hay nada más importante que ver cuáles son los errores que se han cometido para no volverlos a repetir y en realidad el optimismo tiene que ser resuelto con cosas contundentemente realistas el hecho de usted ser uno de los una persona que se dedica a la promoción de la marca país y a estar asesorando como consultor a empresas extranjeras creo que los comentarios deben ser escuchados y escuchar a gente así que tiene ese tipo de experiencia pero sobre todo responsabilidad de promover no dije vender repito porque se la toma muy en serio y venden de todo a promover el país internacionalmente ojalá esa situación se dé porque nosotros no dependemos de nosotros solamente dependemos del concierto de naciones hay que ser realistas así como es señor Subieta que tenga usted un buen día muchas gracias por la oportunidad agradecido por su comentario excelente día pero así bueno ha finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo